¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Alma de la pisa! ¡Gracias! ¡Ahí va mamá! Gracias, madre, bailás hermosísima ¿Te puedo dar un besito? ¿Te puedo dar un besito? La que está grabando es mi esposa Yo no te vengo a enamorar, mamacito No tengas ilusión, no por la buena comida Yo soy casado, mi esposa es de acá, es colombiana, tiene pelos en el pecho, se llama Julio. Niña, siéntate. Ahora, música de nuestro país. La música de la selva. Suéltame la música, Jay. Suéltame la música, Jay. Loco los machos. Anaconda. Siéntatelo. ¿Qué chucha tiene que ver esto? ¿Así se baila la música de la selva? Mira, la música de la selva se baila así, oye. ¿Así se bailan los quitos? Escúchate, pene. Yo soy disquito. ¿Tú de dónde eres? De la pota. De la pota. De tu reina cadena. Mira, yo soy de la selva. Escúchate. ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? La selva. Frenta la música, Jay. Suéltame. Suéltame. Quintana. De la selva, ¿de dónde eres? ¿Dónde eres de la selva? Puta, que tú eres de la selva, ¿cómo se queda? Mira, yo ni siquiera, yo bailé a un solo, ¿ah? Yo no iba a bailar, pero ya... ¡El que sigue! Este me gusta, porque el ronco baila en la puta. ¡Suéltame a la música, DJ! ¡Para, para, para, para! ¿No sabe lo que dice? ¿Qué baile? Enseñame. ¡Suéltame la música, DJ! A no ser que... O sea, se están tirando pedos. ¡Ok! Ya, Enteo no. ¿Música? Enteo es su música. Es esta, vamos. ¡Listo! ¡Dete tu música, causa! Ahora sí. Este es tu baile, pegó. ¡Suéltame la pista, DJ! Ya muerde el DJ. ¡Listos! No sueltan la gorra, papi. La gorra esto es gozado. La gorra esto es gozado. ¡Listos! 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 ¡Suéltame la música! ¡Listos! ¡Listos! Así no es caso ¡Fuera de casa! El verdadero palomí es así, huevo ¡Suelta la música! ¡Suelta la música, guiché! ¡Vamos, lobo! ¡Eso es lo que es otra cosa! ¡Vamos! ¡Así, lobo! ¡Eso es lo que es lo máximo! ¿Cómo lo hizo lobo? ¡Lombo, puta querida cagada! Le moja un poquito para que se relaje, me causa ¡Ahora sí! ¡El que sigue! ¡Música de la Sierra! ¿Somos peruanos o no? Ya cocina, ahora sí ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡No lo saques, no lo saques! ¡Ya la pierna, ya la pierna! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Está en su gloria! ¡Esta en su música es Chacalón y el baile! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A ver, el cadáver suelta! ¡Suéltame la música, guiché! ¡Vamos, mirá! ¡Ahí está en tu gorra! ¡Fuera, fuera! ¡Está pisando el caño este! ¿Cómo lo han hecho? ¡No es un mega! ¡Un fuerte plaza para el loco! ¡Sí! ¡El pueblo está contigo, loco! ¡Venga! Loco es otra cosa Buenito, loquito ¿Para qué? ¿Para familia qué? Familia bravo Hermano, la cámara es todo el frío Saludos para todos Saludos para toda mi familia que me está viendo Que me está viendo un poco En Instagram Ven, ven, ven ¿Qué familia eres tú? Señores, la familia bravo Si no me lo hiciste bravo, porque bravo Baina de la puta madre ¿Cómo te llamas tú? Braya Braya, loco Braya es loco ¿Dónde estamos? Año nuevo Año nuevo En año viejo, no vengan, año nuevo ¿Con qué manera saludos a tu mamita, a tu papá A tus hermanos, a toda tu familia? Un saludo para todos mis tíos Que tengan chingones Un saludo a la fe A la fe, a la fe, a la fe 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 A la fe A la fe A la fe Morena, a la fe ¿Cómo se llama tu mamita? A la fe Ah? Tu mamita para matar a Dios No, no va más a tu viejo, a tu mamita Señora Lady, con todo cariño, con todo corazón Es un muchacho, si él dice que no quiere mandar a otra persona Pero te mando muchos saludos, si te quiere y te ama Tu hijito, Brian, manda el saludo ¿Cómo? Es breve, hay que celebrar su cumpleaños ¿Listos señoras y señores? ¡Su cumpleaños! Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños, todo, todo, todo Sí, es su cumpleaños Un cumpleaños, señores, su cumpleaños, su cumpleaños Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños feliz, feliz, feliz ¡Para, para! ¡Para! Es su cumpleaños de mi amigo Brian Saludo a mi amigo Brian Saludo a mi amigo Brian ¡Sus cumpleaños! ¡Sus cumpleaños! Saludo a mi amigo Brian ¡Sus cumpleaños! ¡Sus cumpleaños! ¡Sus cumpleaños! su cumpleaños mía, su cumpleaños mío, su cumpleaños braya, señora, no jodas, señora, su cumpleaños, también, está bien rica la tía, su cumpleaños braya, su cumpleaños braya, señora, para que vea, vamos, que tu gente, tu bracito, su besito, señora, su cumpleaños braya, señora, rica la puta mía, un besazoawia, ese cumpleaños braya, su cumpleaños braya, tu mierda, mierda, Oye, compadre, yo soy un vata Que yo soy rápido Yo el toque nomás ¿Te has emocionado o no? Mira ¿Te has emocionado? Sí, demasiado Pero para que veas Yo soy amigo Acá todos tenemos problemas en este mundo Pero te digo de corazón Este dedito, con todo corazón Con todo amor Lo vas a ver en mi canal Tengo dos que ha leído tú Monopabel2 y Monopabeloficial El otro jueves lo estamos colocando en este video ¿Correcto? ¿Las pasa bonito papi? No llego en el pelo Tranquilo, vamos Un fuerte para la reina ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes germa tú? ¿Quién es tu novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es loco? 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 ¡Oh, el loca, ven! ¡Braya! ¡Otro elefante! ¡Abrásela! Hoy esta gorda pesa como un millón ¡Braya! ¡Vente, mujer! ¡Esta amistad! Pero solamente, salúdalo nomás, Brian Pon el micro Nada más No, salúdanos nomás, nada más ¿Cómo dice? Brian, poco para acá, poco día Pase su cumpleaños, ¿sí o no? Bueno, Brian, espero que te pase bonito, ¿no? Bueno, siento que sí, Brian Se van a van a decir que la pase bonito, nada más Que Dios te bendiga, Brian Pero Brian, la firme Dicen que por su cumpleaños Una de ellas tiene que ir a su cuarto, dice De las treinta y en la papa de esa Tranquila, perfecta Estoy de gran, con todo cariño, hermano ¿Cuántos años tienes hijos? 19, el chivor El niño todavía es joven Pero todos lo hacemos con buena voluntad Para que todos disfruten, ¿ha visto? ¿Sabes qué? Este acá es creación al instante No, es menos marcado todo Yo no lo marco Ahora vamos a hacer el tema de Venezuela Vamos Quiero bailar con la chica venezolana que está con la bebé ¡Suéltame la música, venezuela! ¡Vamos, chama! ¡Con chale, vale! Estás en mi país, yo hago lo que quiero Y mira, mira, ¿puedes creer? Para, para ¿Puedes creer que yo he aprendido a bailar como venezolano? Yo esta gente venezolano Yo tengo bastantes amigos que son venezolanos Y hay muchas personas a veces que critican a los venezolanos Que todos dos son malos Hay gente buena que viene a chatear Y hay gente buena que viene a luchar y llevarse los recoles Por las culpas a veces de uno A veces pagan patos los madres de venezolanos Tengo amigos de venezolanos muy buenos Trabajadores, luchadores Yo no tengo por qué criticar a ellos Así como esta mujer que viene a chatear ¿Sí o no, mamita? La gana Suéltame la música De Venezuela Y ella baila bonito Lo dijo Trying a bailar ¿Es que nos ha pasado el gocino? Vamos, chao Leoleoleoleoleola Leoleoleoleoleola y golpe Leoleoleoleoleoleoleola Amigas, ¿usted por qué se mueven así tanto? ¿Qué le pica el pato? Ella no baila muy bien, pero la venezolana baila muy hermosa. Con todo cariño, ¿quién quiere mandar saludos a tu familia? ¿Alguien de Venezuela? ¿Quién está allá tu padre? ¿Qué familia eres? Saludos para la familia García que está en Venezuela. ¿Tu mamita está allá? ¡Que baile loco! ¡Loco! ¡Lobre la suena! ¡La gente te ama, huevo! ¡Suena la música! ¡Amaromo! ¡Hace de un mil año! ¡Omaromo! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Lolpe, leo, 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 leo! ¡Ay, oh, me! ¡Y bola, corbe! ¡Lolpe, suena la música! ¡Ay, no vaya! Ya, ya chaval, gracias hermano. Anda saludada a Maduro, ya. ¿Cómo le gustó? ¿Estaba bien o no? Ahora sí, acércate acá. Me gusta este actual. Este por la hueva ha salido. Vamos a perrear, mami. Vamos a bailar perreo. Ahora vas a ver, huevito. Tres contra una. Yo voy a decir reque reguetón y ustedes van a decir reque reguetoni. A la pausa de ustedes, ¿reque reguetón? ¡Reguetón! Más fuerte, ¿reque reguetón? ¡Reguetón! ¡Reguetón! ¡Suéltame la música, Guillem! No sé que tu padre no te quiere conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Ve en la cama. Y el futuro se dice reque. Ninguno de las personas encerrían. En la cama que yo la cama se encerrió. No sé cómo va a ser, no me dices. Heeeeh, no me pasa lo que le diga. No me voy a decir lo que le diga. Pero no me voy a decir lo que le diga. No me voy a decir lo que le diga. No me voy a decir lo que le diga. No me voy a decir lo que le diga. No, no. Vamos a darle a tener el perreo. En los cocios. Mira lo orgulloso como era el perreo. Vamos a darle un saludo por ahí. ¡Suéltalo, Tosima! ¡Perreo a fuego, Tee! La chica me dice, contigo no, con el loco. Nadie quiere bailar conmigo, todo con el loco, ya loco, ya. Todo porque es tu cumpleaños. Vamos loco. Vamos loco. Vamos loco. Vamos loco. Vamos loco. Perreo a fuego. ¿Cómo te sientes? Aló, 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 aló. 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 Allá. Señores. Yo no quiero... ¿No tienes otro? O muy larga. Gracias, madrecita. Disculpa con todo el humor. Todo de broma. No te faltó el respeto. Pero agradecer por venir acá. Tu novio deja de eso un poco tímido. ¿Pero quién quisiera mandar saludaría a tu familia? A su esposo. A su esposo. A su esposo. A su esposo. Yo soy chimpostano. Yo soy chimpostano. Yo soy chimposte. Pueden pegarle el progreso. Cuando teníamos así en un momento. ¿Qué familia eres? ¿Qué familia? ¿La familia Machuca? ¡Camacho! ¡La familia Camacho! Ya ven, moncito, gracias a tu sitio. Es que mira, yo me demoro más. Tengo para ser tres musicales de un bebito, tengo para ser Justin Bieber, tengo para ser Los Hombres Nunca Lloran, que yo me vengo con mi maleta, borracho, me tiro al suelo y me siento a una mujer o a mi rodillo. ¿Quiere que la haga? No, no puedo hacerlo. Voy a estar, le tengo que ir a fumar a las doce. El nuevo terminal terrestre Lima Norte de los Olivos.